Pablo, que es un hospital dedicado justamente a personas que no tienen la capacidad financiera de pagar por un tratamiento médico. Hospitalizada y esperando la muerte, Marta Anders decidió hacer dos últimas cosas de su vida. Escribir una carta de despedida a su hijo de tres años y desafiar a Dios. Lo que sucedió a continuación ha sido motivo de asombro e investigación en todo el mundo. Con lo que me quedaba de fuerzas, decidí desafiar a Dios y di un grito. Pero, si existe un Dios que me esté escuchando, yo te desafío. ¡Cúrame! Y tiene que ser mañana, porque si es pasado mañana no sirve más. Era el grito de una mujer desesperada a punto de perderlo todo. Pero increíblemente, pareció dar resultado. De pronto me dormí, y no sé a qué hora pasó. Pero me sentí empujada a sentarme en la cama. Cuando me senté, vi que mi cuerpo ya no estaba en la Santa Casa de Misericordia. Cuando miré a mi alrededor, estaba dentro de algún tipo de compartimiento donde no había lámparas. Pero sí había luz. Era muy frío. Había una especie de escotilla frente a mí. A través de ella pude ver que estaba viajando por el universo. Y había una humareda en el piso, muy fría. Marta asegura que estando casi al borde de la muerte, comenzó un viaje por el universo. Pero, ¿qué era ese lugar? Y más enigmático aún, ¿quién la llevó hasta allí? A través de esa humareda que se abrió un poco, noté que había presencias a mí alrededor. Y estaba callada cuando sentí un shock. Un shock que parecía una descarga eléctrica que entró en todo mi cuerpo, a cada célula, a cada átomo del mismo. Fue cuando recordé que había desafiado a Dios. Entonces dije, ¿por qué quieres matarme? Y siento una descarga de nuevo. Le digo, déjame criar a mi hijo. Yo te prometo, Dios, que te voy a defender, donde quiera que me llamen, y donde quiera que yo vaya. Cuando dije eso, enseguida hubo un estruendo, como si fuera una explosión de una bomba. Y ahí aparecí instantáneamente, sentada en mi cama, que era muy alta, con las piernas en movimiento, a causa de la violencia con la que fui arrojada. A la mañana siguiente, cuando el equipo médico visitó a Marta, se encontraron con algo que hasta hoy no han podido explicar. Los médicos entraron y estiré el brazo derecho para que me ataran la goma e introdujeran la aguja en mi vena. Esperé con los ojos cerrados. Como no me tocaron, volví a abrir los ojos. Y cuando miré, estaban de pie, entre la puerta y la cama, mirándome, atemorizados. Me pasé la mano por la nariz y por la boca, por donde estaba el tumor. Entonces grité, y grité, ¡Dios existe! Y salí gritando, salté de la cama, y salí gritando por los pasillos de la Santa Casa. Tras dos años de luchar incansablemente, y luego de experimentar un extraño sueño, el deseo de vivir de Marta pareció hacerse realidad. Según algunos científicos, esto podría ser gracias a un inusual proceso llamado remisión espontánea, en el cual es el cuerpo del paciente el que genera los anticuerpos necesarios para eliminar al cáncer. Según mi experiencia, remisiones espontáneas son muy raras. La experiencia de una o dos personas no debe ser tomada en cuenta para la producción de conocimiento científico. La remisión espontánea en pacientes que no están recibiendo tratamiento oncológico, según mi experiencia en consultorio, pues no tuve contacto con ese tipo de eventos. Son muy raros. La ciencia aún no consigue determinar el origen o el funcionamiento de una remisión espontánea. Tal vez por eso Marta sigue convencida de que fue Dios quien salvó su vida. Actualmente Marta se encuentra bien, está saludable, superó la cuestión del cáncer, incluso se hizo una cirugía plástica, la corrección es para la parte estética que había sido afectada. Hoy ya no actúa más, pero da seminarios sobre su caso de superación y lo que le pasó. Quien me curó fue este ente extraordinario con el que logré conectar. Tuve un contacto inmediato con el creador. Fue él quien me curó, e incluso hay más. Él es quien me mantiene viva hasta hoy. La ciencia intenta encontrar explicaciones para curaciones extraordinarias como la de Marta, pero hasta hoy las evidencias continúan siendo escasas. Por eso muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue realmente un encuentro con Dios lo que sanó a Marta? ¿Y de ser así, fue esa una demostración de su inconmensurable poder?